Porque mi amantor, estoy británico a los drichos —Black from 백futus Lec square ¡あの African bandola! Ya si, yo lo quiero an�� v�ду Es lo que se�把它, mi登録 jira Es lo que se� ersten v Vault vais enchuflar Stripe y dura lo que matan ! que se te quita lo que tú te alejas Vamos a ver si te acerca más la gente del mundo a la calle ¡Vamos a ver si te acerca más la gente del mundo a la calle! Cuanto que vienes te acercar, a ti te acercar Cuanto que vienes te acercar, a ti te acercar Cuando vienes te acercar, cuando vienes te acercar Cuando vienes te acercar, a ti te acercar ¡De dónde estamos, a losνοces! Vamos a ver si te acercar Yo nunca vienes a ver si te acercar, una otra vez Mezco Si te acercar conmigo Mucho que vienes te acercar Seguimos, seguimos bailando Y la gente más alegre Vamos a ver, estamos la gente más alegre Las puertas de arriba, dice Comencemos Venga, 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 venga Eso, dice Para mi linda gente Venga, venga Eso Comencemos Ecua Les guías te iran Les guías te iran Les guías te iran Les guías te iran Pero dos mentiras Duya no te quiden Pero dos mentiras Duya no te amas ¿Quieres irte a ti o no? ¡Eso lo quiero irte a ti o no! ¡Bien! ¡Eso es como otro que me da solido! ¡Eso es como otro que me da solido! ¡Eso es lo que quieres! ¡Usted es persona! ¡Eso es lo que quieres! ¡Usted es persona! ¡Venga, gato, gato! ¡Venga! ¡Infãos a ti o no! ¡Te amo, cato, gato! ¡Enfãos! ¡Venga, gato! ¡Venga, venga! ¡Junpero! ¡Eso es como otro que me da solido! ¡Gracias! ¡Gracias a la gente que está bailando! ¡A la gente no se quiere!